Este es un difusor de aromas y humedificador con efecto de llama que luce increíble. En el interior de la caja encontramos el difusor y las instrucciones, y dentro del difusor nos viene el cable USB-C de alimentación. Este difusor está fabricado en ABS. El diseño es sencillo y compacto, y sienta muy bien en cualquier habitación. Sus medidas son de 17 cm x 7,5 cm x 10 cm. En la parte superior tenemos la salida del vapor dejando a la vista la iluminación LED. Cuenta con dos botones, el de encendido y apagado, y un botón de iluminación. En la parte posterior está el puerto de alimentación USB-C. Al abrir la carcasa encontramos el tanque de agua con capacidad para 180 ml. Solo debemos conectarlo mediante el puerto USB-C con el cable incluido, retiramos la carcasa superior y añadimos agua, respetando la línea de llenado máximo y unas gotas de aceites esenciales de nuestro aroma favorito, y volvemos a colocar la carcasa. Presionamos el botón de encendido y ajustamos la intensidad de la iluminación a nuestro gusto, pudiendo escoger entre dos niveles de intensidad. La forma del vapor que sale llama mucho la atención, crea un efecto con formas de llamas naturales, y con el tono brillante y anaranjado de la iluminación LED, le da un aspecto realmente increíble y realista. La cantidad de vapor que expulsa y el efecto de llama es mucho mejor de lo que esperábamos. En la parte frontal vemos esta forma de llama sobre la carcasa que también se ilumina. Además, tiene un sensor que apaga el difusor automáticamente cuando detecta que se ha quedado sin agua para evitar daños. También hay disponible una versión con varios colores de iluminación diferentes. Como vemos, estamos ante un original regalo, y si te gusta la aromaterapia, es una interesante opción para tener en casa que además de lo bien que funciona, luce increíble. Su precio ronda los 20 euros o dólares en Aliexpress. Tienes el enlace abajo en la descripción. Tienes el enlace abajo en la descripción.